Hola, mi nombre es Alberto, y yo seré la voz que te acompaña en los videos de este canal. Pero no estoy solo, aunque ella no hable y no se vea, me ayuda y guía a crear contenido para ti. Ella es la profesora Abdala. Sí, a mí también me hizo clase. Juntos formamos parte del equipo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santo Tomás. Y vamos a acompañarte en esta aventura que hemos llamado Estudia Conmigo. Nuestro objetivo es acompañarte en tu aprendizaje, para que llegues mejor preparado o preparada a tu próxima prueba antes de ingresar a la universidad. Así que no olvides suscribirte en este canal, darle like, hacerle click a la campanita para que estés atento o atenta a todas nuestras novedades. Y a partir de hoy, digamos juntos, Estudia Conmigo. 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 Gracias.